Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias De Semar Bueno Yo te miro y se me corta la respira Cuando tu me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando En muerte que siento te ocorre un besito subiendo y bailando 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 Este fuego que adentro subiendo, creciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, esta es mi fantasía Con tu filosofía, mi mente está vazia Ya no voy a win too much Ya no voy a win too much Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca Hay que estar contigo, bailar 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 contigo, Gracias por ver el video.